Bueno, hemos tenido una buena presencia de los estudiantes, ha sido la mayor presencia, una presencia masiva de estudiantes. También, al contrario de los otros años, hemos tenido una masiva presencia de funcionarios públicos. Todas las instituciones públicas han evacuado y se ha incrementado un poco, no como quisiéramos, la presencia de instituciones privadas. Varias instituciones privadas evacuaron, pararon un ratito su negocio y decidieron evacuar. Lastimosamente las turísticas no han decidido evacuar, no pararon sus negocios un momentito. En la parte marítima estuvimos uno o dos yates, bueno, por algo empezamos. Cuatro yates, cuatro yates estuvimos. Cuatro yates. Cuatro yates. No, la evacuación marítica fue un piloto, queremos ver como funcionaba, esperamos un poco más de lanchas. Creo que es una buena participación, creo que resulta interesante el proceso que estamos llevando a cabo. Creo que el COE ha funcionado muy bien. No tenían la hora precisa, les adelantaron la hora con casi cuatro horas de anticipación de la hora que tenían programada, que había una idea, entonces fue básicamente todo de sorpresa y el COE reaccionó bien. Creo que eso es importante porque si el COE con tanto simulacro puede reaccionar de manera adecuada, en el momento de una emergencia esperemos que estos ejercicios le hagan que reaccionen adecuadamente, que es básicamente lo que se quiere con estos simulacros. En estos ejercicios sin duda se detectan algunas situaciones que quisieramos que salieran de otra manera. En todo caso, ¿alguna recomendación al respecto? Sí, queremos mayor participación de la población, hay que generar estrategias para eso, ¿verdad? Y lo bueno es que de esta evaluación con el COE teníamos mucha presencia de no solo de la gente del COE, de las autoridades, sino observadores internacionales que han dado interesantes opiniones para mejorar. Y en ese contexto, en el próximo simulacro no se cometerán los mismos errores, se arreglarán todos los procesos que no salieron bien. ¿Los estudiantes, los funcionarios públicos, sin duda serán entes multiplicadores para en una próxima ocasión tener mayor participación? Claro, la idea es cambiar la cultura. Lastimosamente cambiar la cultura no se puede cambiar de la noche a la mañana. El cambio de cultura de participación solo puede nacer desde el ejercicio cotidiano. Y se puede sembrar y se puede cambiar para largo plazo con los niños, niñas y adolescentes. En este contexto es importante el trabajo que hacemos el Ministerio de Educación y Secretaría de Riesgos porque queremos cambiar con los niños, las niñas y los adolescentes desde las casas la actitud a estar prevenidos. Y esperemos que en el transcurso del próximo año, en este año que tenemos todavía largo para el próximo simulacro, logramos que todos los padres se involucren y así ya tener casi al 100% de la población evacuando. Gracias.